Fue una derrota amarga, desilusionante, pero merecida al fin y al cabo. En la alta gestión Fuenlabrada cayó 84-101 ante el DKV Juventud y de esta manera había cercenado su sueño de disputar las eliminatorias por el título. En el caso de haber ganado habríamos conseguido el objetivo ya que perdió Jurbencia. Demasiadas emociones tal vez. La posibilidad de entrar en play-off y la despedida de Ferran López atascaron a un Fuenlab que no supo atacar ni defender a un conjunto liderado por un Ricky Rubio que llevó siempre el ritmo del partido. Cada vez que el base catalán estaba en el parqué, los verdinegros aumentaban su ventaja con intensidad en la defensa y acierto en lo ofensivo para anotar 15 triples con un 54%. A eso se unió el dominio bajo los tableros que era una de las claves marcadas por el conjunto de Badalona desde el principio del encuentro. Cohíbe un poco el acierto y la ansiedad que tienes te hace jugar a veces peor. Nosotros hemos estado, además de acertados como ellos, en el lanzamiento de tres y en el lanzamiento de dos, pues bien en defensa, con un buen ritmo y aprovechando nuestra ventaja más grande que teníamos hoy, que era el juego interior. Pero para acabar, recuerdo otra vez mi gran felicitación por la temporada que ha hecho Fuenlabrada y a vosotros también. Nada que reprochar a este equipo que hasta el último partido ha tenido opciones de entrar en Copa y en los play-off, donde nos hemos quedado fuera por el Basqueta Berach con el Jurbencia. A pesar de todo, ha sido una magnífica temporada para el conjunto fuenlabreño. Hemos querido, pero no hemos podido en ningún momento y la verdad, pues del partido quizás, no, seguro que menos opciones hemos tenido en casa en toda la temporada. Es una pena que haya sido la última jornada, pero no decir nada más, solamente felicitar el esfuerzo de toda la temporada de mi cuerpo técnico, que ha sido excepcional, desde el primero al último, del club, por supuesto, y de mis jugadores. Y sobre todo el club en la apuesta que hizo al principio de temporada de poner a un entrenador que no había entrenado en la Liga CB. Ahora habrá que ver qué ocurre con los jugadores como Oleson, Valters o Saúl Blanco, que casi seguro abandonarán el club la próxima temporada y que han sido la tripleta que ha sostenido al Fuenlabrada en muchos partidos.